El país que te dio el tulipán, que te dio los regalos de Sinterklaas, que te dio la bicicleta de abuela y el sentimiento... ¡Hasel, eh! ¡Halo! ¡Hol! Te da también la mejor galleta del mundo entero y posiblemente de la galaxia, estamos hablando del Stroke Waffle. Stroke Waffle, en español gofre de sirope. Pero ¿por qué creemos que esta es la mejor galleta del mundo? ¿Qué tiene un Stroke Waffle que no tienen las demás galletas? Algunas galletas son tan crujientes que te parten la muela, otras son tan blandas que se te meten entre los dientes. El Stroke Waffle tiene una textura semi-blanda, casi crujiente. Jamás se mete entre, ni te parte ningún diente. Algunas galletas están rellenas de crema blanca. ¡Wow! ¡Qué divertido! Otras se dan el lujo de no tener relleno porque tienen trocitos de chocolate. ¡Wow! ¡Qué original! Stroke Waffle está relleno con una finísima capa de sirope celestial con base de melaza, también conocida como la miel que usa Dios. Así que imagínate mi negro. Algunas galletas son muy pequeñas, otras galletas son muy grandes. Stroke Waffle tiene el tamaño perfecto para reposar sobre tu taza de café, té o chocolate caliente. El calor de la taza ablanda la galleta y derrite el Stroke, que al contacto con tu boca te manda sin escalas al planeta del placer. Y ahora un mensaje aburrido con el aburrido del angelito. Como toda galleta no conviene abusar del consumo de Stroke Waffle porque son bombitas de azúcar, así que si queremos mantener ese diámetro en la cintura más vale que... Sí, 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 ya entendimos. Los que todavía no han probado la mejor galleta del mundo vayan localizando la tienda holandesa más cercana. Y si por casualidad ves este video desde Holanda, compra muchos Stroke Waffles y mándame. Si estos videos te alegran el rato, suscríbete al canal y alégrate la vida. Dale click aquí, ¿ok? Ok.